Ponte cómodo, mulato, que yo te vengo a cantar Mi salsa que está de moda porque está rica de verdad Cántame Celia, canta y te canto, que te quiero escuchar Eastern presenta a Celia Cruz en concierto con sus cantantes latinos favoritos en el grandote Porque volar por Eastern, caballero, esto sea volar